Yo quiero lo mejor para mi familia. Si tengo que deshacerme de una guitarra vieja, lo voy a hacer. No te lo perdonaré nunca. Estrella quiere recuperar su guitarra. Lo acabamos de venderla hace como 15 minutos. Entonces tiene que decirme a quién se la vendió. ¡Es así! ¡Déjalo ahí! Tienes que devolverme esa guitarra, es mía. Te la compro, te doy lo que tú pidas. ¿Me vas a dar lo que yo te pida? Y Joao continuará con el maltrato. Tú solamente sirves para barrer, para limpiar, para cocinar. No te dan, ¿entiendes? No te dan. Hasta que... Sírveme la comida. Sírvetela tú. Yo soy tu esposa, yo aún no tu esclava. No hables así. O si no, ¿qué? ¿Qué me vas a hacer? Ojitos Hechiceros. Hoy, 9 y 30 de la noche, en América.